La piel de mi princesa Es un monumento que despierta y que me quema Y no puedo explicar lo que se siente cuando ella está así Y empieza suave hasta que el carmín se va quitando de su boca a mí Y me acelero hasta que su voz se escucha fuerte en la habitación Mi cama llama 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 Ahora junto a ti no es solo sexo, es la unión simétrica de nuestros cuerpos Que se aman sin saber la proporción y se reparten el espacio y el calor Y empieza suave hasta que el carmín se va quitando de su boca a mí Y me acelero hasta que su voz se escucha fuerte en la habitación Mi cama en llama, mi cama en llama, mi cama en llama Y el efecto mariposa que dejaste aquí en mi boca Desató la ley de morfilla y ahora tengo el alma rota Y el efecto mariposa que provocas en el aire De tormentas, terremoto, responsable de huracanes Mi cama en llama, mi cama en llama, mi cama en llama Si me has enamorado hasta los huesos Si tus labios han sentido más que besos Entonces no hace falta mi canción Para que sepas cuando todo eso pasó Mi cama en llama